Querida nobleza, joío pueblo llano, querida nobleza, joío pueblo llano, hoy vamos a tener el honor de bautizar al niño, esto es un niño, esto es un fenómeno, esperemos que guarde la compostura que requiere la ocasión, por favor no hortigadme la voz que estoy en un exigoto y tengo que entaminar, y quiero dar un premio para coger tiranito, silencio, voy a llamar a los padres del padrino y al niño, que pase el padre, el feo marichal, que pase la madre, de la boba, que pase el padre del padrino, de los palacios, espérate, espérate, deja el anillo, deja el anillo, que pase la tonta, y ahora que alguien recoba al fenómeno, que lo coja el padrino en brazo, que lo coja el padrino en brazo, que lo coja el padrino en brazo, la cosa en sí vamos a leer una homilía que es como corresponde si el de arte te se vaya querido reyes vagos querida fea querido feo muy bien de tierra en arco querido madre y padre del feo querido sorcerón querido querida nobleza querido populazo querido populazo querido populazo querido populazo los únicos nobles nos habemos reunidos